¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 de la puntería. A trabajar el zurdo con los aros. Sigue trabajando Luis Carpizo. Ya tiene un aro en posición Zappel. Derriba Carpizo. Le quedan dos tótems. Derriba Carpizo y le queda uno. Lo sabe Zappel. Regresa Dave. Lanza Dave. Vuelve a lanzar. Sigue trabajando con los aros. Falla el hombre de búfalo. Ahora a trabajar los aros. Luis Carpizo. Lanza Zappel. Le queda un aro Zappel. Por la victoria Zappel. Vuelve el zurdo. Falla. Luis Carpizo. Buscando colocar el primer aro en posición. Lanza Zappel. Por la victoria. Falla. Vuelve a lanzar. Falla. Se queda corto. Coquetea el aro. Muy cerca de la victoria Zappel. De colocar el tercer punto para el equipo de los famosos. Y lo consigue Dave Zappel. Tres a dos la pizarra. La batalla por el tablero del dinero. Punto para Dave Zappel. Y su tiempo. Dos treinta y nueve. Luis. Primera vez en este circuito. Sé que es uno de los más difíciles, pero cuéntame tú tu experiencia. ¿Cómo te fue? Che, increíble. El circuito está padrísimo. Algo que a mí en lo personal no me favorece mucho es la combinación de noche, agua. Soy muy desesperado. Entonces, el no ver bien, el que todo esté oscuro, poca luz y la combinación de agua, me desespero. Aparte, está bastante largo. Entonces, llegué un poco gofeado a la puntería. Pero bien, o sea, cómo el circuito está increíble. Muchísimo éxito para ti el día de hoy. Esperemos que te lleves un puntito el día de hoy. Gracias, Chely. Y ustedes, acompañenme más en esta batalla por el talero del dinero. Tres a tres la pizarra y ha llegado el momento de iniciar la segunda ronda de emparejamientos en el circuito de la mina a continuación. Por los famosos J. Gersin Tron y por los contendientes, Andoni García. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. Concentración extrema. Hoy hay beneficio económico en juego porque el equipo que gane se irá al tablero del dinero. Eso. Se han enfrentado 27 veces. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. 13 victorias para Javier. Arriba, abajo. 14 para Andoni García. Excelente, J. Asegúrala. Uno de los pocos que supera a Javier Cintrón en esta temporada. Andoni que llegó como refuerzo. Sigue, 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 sigue. Vámonos. Arriba en la banderilla los dos. Están muy parejos. Normalmente Javier Cintrón le saca ventaja a sus contrincantes. Sabe la importancia de Andoni García de mantener la distancia. La pelota, vámonos. Vamos, vamos. Sale primero Javier. Vámonos, venga. Ahora sí saca algunos metros de diferencia y va a llegar al área de la puntería donde todos se definen en el Cintrón Estados Unidos. La primera etapa de la noche de hoy a trabajar con los sacos de arena. A derribar los totems. Fallan los dos. Excelente. Derriban los dos. Le quedan dos totems. El grado de dificultad la noche de hoy y esa plataforma giratoria. Derriba Javier. Venga, venga, venga. Ya Javier derribó todos los totems. Le queda uno a Andoni. Venga, 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 vamos. Ese último no se cayó. Comienza a trabajar con los aros Javier. A colocar uno en cada tubo disponible. Le quedan dos a Javier. Derriba Andoni. Se quiere recuperar. 3 a 3 la pizarra. Falla Andoni. Regresa Andoni. Lanza Javier. Venga, venga. Venga, venga. Lanza Javier. Un poquito más de fuerza, papá, venga. Bien, Andoni. Lanza Andoni. Lanza Andoni. Venga, venga, venga. Este está. Quedan dos a Javier. Están iguales. Van igual. Van igual, van igual. Así iniciamos la segunda ronda de emparejamiento. Eso. Otro para Javier. Por la victoria Javier sin trono. Lanza Andoni. Vamos, Javier. Vamos, vamos, vamos. Falla Andoni. Viene Andoni. Falla Andoni. Le quedan dos. Le queda uno a Javier que viene por la victoria. Quiere knockout. Lanza Javier. Y Javier sin trono. Con su segunda victoria de la noche. Pone la pizarra 4-3 a favor del equipo de los famosos. Y su tiempo, 2-13. 4-4 a la batalla en el circuito de la mina. Día, martes, semana 26. A continuación, por los famosos Dave Zappell. Y por los contendientes en León Azul. Octavio, Davo González. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡A la alberca! Dave Zappell y el León Azul. Con todo, con todo. Buena batalla que estamos teniendo en el circuito de la mina la noche de hoy. Saca ventaja el León Azul con toda su experiencia. No menos para Dave Zappell, el hombre de búfalo. Un saludo a la familia de Dave Zappell, también a la familia del León Azul. Que toma la ventaja y desciende por la red. El orgullo de San Antonio, Texas. Ya va a empujar el vagón. El hombre de búfalo, el estadounidense. Su familia, sus hijos. Alana y Alan. Siempre pendientes de lo que hace su padre, Dave Zappell. Béisbolista profesional. El hombre con más duelos de eliminación en la quinta temporada. Cuatro duelos. Tiene problemas. No liberó una de las boyas. Se lanza nuevamente. Y esto no va a aprovechar el León Azul, que comienza a lanzar. Comienza a trabajar con los sacos de arena. Derriba dos totems. Le queda uno. Buena ventaja para el León Azul. Regresaba al área de la puntería y observaba que venía Dave Zappell descendiendo de la mina. Ya derribó los tres totems el León Azul. Pasar un poquito más arriba. Comienza a lanzar Dave Zappell. Con los sacos de arena. Derriba dos totems. Lo mismo le pasó al León Azul. Buen lanzamiento. Se puede recuperar. Le queda un totem. Venga. Lanzan los dos. Coloca un aro el León Azul. Derriba a Zappell. Ahora a trabajar con los aros el zurdo. Uno para Zappell. Están iguales. Igual. Se recuperó Dave Zappell. Bien, Zappell. Después del error en la piscina, en la alberca. Venga, venga. Lanza el León Azul. Lanza a Zappell. Le queda uno a Zappell. Lanza a Zappell. Por la victoria, Zappell. Falla. Vamos, Zapp. Vamos, vamos, vamos. El León se espera. Se toma su tiempo. Respira, flexiona. Lanza al León. Falla. Viene Zappell. Otro para el León. Están iguales. Lanza a Zappell. Por la victoria, falla. Por la victoria, el León. Aquí está Octavio Octavo González. Se apura a Zappell. Falla, Zappell. Viene saca otro, papá. Importante lo que hizo Zappell. Se apuró, alzó primero. Buscó opción. Lanzan los dos. Fallan. Se queda corto. Viene el León Azul y falla. Estuvo cerca. Cuatro a cuatro. La pizarra está para cualquiera de los dos. Arriesga Zappell. Buscó el lanzamiento más lejano. Viene el León Azul. Brazo derecho contra brazo zurdo. Lanza el León. Falla. Ida y vuelta en el área de la puntería. Ahora toma el otro aro de Zappell. Viene Zappell con dos aros. Lanza Zappell. Lanza el León y el León Azul. Mirada desafiante. Ruge el León. Cinco a cuatro. La pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo del León. Dos cincuenta y tres. Cinco a cinco. La pizarra sigue siendo un toma y dame. Un golpe y contragolpe la noche de hoy. A continuación, por los famosos Jacobo García, el Tarzán de las Arenas. Y por los contendientes, Luis el Bronco Carrepiso. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Uno que está desde el primer día en la temporada. Jacobo García que viene por revancha contra Luis Carrepiso. ¡Venga, con todo, bro! Llegó como refuerzo uniformado de negro ese día. El equipo de los famosos y los contendientes se enfrentaron a la victoria. Fue para el equipo azul. Y eligió el Bronco. ¡Alguien, patria, papá! Aquí tiene un gran reto. ¡Arriba, venga! Ante Jacobo García. Un poquito más. Familia Exatron, la cobertura de los Juegos Olímpicos comienza en unas horas nada más. Ustedes van a disfrutar del fútbol femenino olímpico. Desde las tres de la mañana, sí, señores, en la madrugada del este, media noche del Pacífico, el Reino Unido versus Chile. Por nuestra cadena hermana Universo y por Telemundo, el plato fuerte. Estados Unidos, el equipo de todos, contra Suecia. A las cuatro de la mañana, una AM Pacífico. Y es que los Juegos Olímpicos son aquí, en Telemundo. Bien. Sigue trabajando, Jacobo. Va a llegar primero al área de la puntería. De buen ritmo aquí, tranquilo. Va a salir de la alberca el Bronco. Por todo, papá. Escucha las indicaciones de Andoni García y del Vaquero. Ya derribó un tótem. El segundo tótem. Va por el tercero, Jacobo García. Ya lo derriba. Dale, compañero, dale, compañero. Atención. Venga, Bronco. Lanza, Jacobo. Falla. Venga, Rocato. Tiene la ventaja considerable. Eso. Ya coloca un aro en posición. Comienza a lanzar el Bronco. Ese no pasa ni un nivel. Lanza el Luis. Derriba el Luis. Le quedan dos aros a Jacobo. Le queda uno a Jacobo. Por la victoria, falla. Voloto, voloto. Venga, vamos, vamos. Atención. Lanza a Jacobo. Por la victoria, falla. Lanza a Jacobo. Derriba a Carpizo. Le queda un tótem. Lanza el Luis. Ahí, ahí. A buscar los sacos de arena. Dos juntas. Por la victoria, Jacobo. Y Jacobo García. Para la victoria, para el equipo de los famosos. Aquí está el Tarzán de las Arenas. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y el tiempo de Jacobo. 1'54. 4. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Buena batalla. Otra gran rivalidad de la quinta temporada. Venga, Jay, venga. Dale, Jay, dale, dale. Los dos conocen lo que es batallar por el tablero del dinero. Recuerden la importancia en el marcador final para el equipo ganador. Cada punto se traduce en 1.000 dólares. Si un equipo gana, por ejemplo, 10 por 7, va al tablero del dinero con 3.000 dólares asegurados. Venga, venga. Puga, 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 puga. Puga, 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 puga. Ventaja para Javier sin trono. Dos que se devoran el circuito cada vez que lo hacen. Se han enfrentado 71 veces. ¡Venga, Javier, dale, Javier! 37 victorias para Javier 34 para el León Azul Vaya rivalidad No le pierde pisada el León Azul Que llega un segundo después al área de la puntería Lanza Javier Falla Derriba el León Vuelve a derribar el León Derriba Javier Tiene la ventaja Octavio Regresa el boxeador olímpico y profesional Derriba Javier Lanza el jugador de fútbol americano en México Y tiene la ventaja Lanza el León A trabajar con los aros Le queda un tótem a Javier Falla Javier Un ano para el León Derriba Javier Tiene la ventaja el León Están iguales ahora Le queda uno al León Le queda uno a Javier Lanza los dos, increíble Increíble No caos, no caos, no caos para Javier Cintrón 7 a 6 Con su tercera victoria de la noche aquí está el Boricua Y su tiempo 1.35 8 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos y prepárense Pónganse cómodos o pónganse de pie porque a continuación por los famosos Jacobo García El Tarzán de las Arenas y por los contendientes el Vaquero Kelvin Noé Rentería ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1 Los detalles cuentan Y aquí cualquier cosa puede pasar Un hombre que ha sido un cerrador toda la temporada como Jacobo García para el equipo de los famosos Y un líder, un capitán, el hombre con más victorias en la quinta temporada El Vaquero Kelvin Noé Rentería Desde el primer día para los dos Segúrales, Donneras, Jacobo Paranóstico reservado Cualquier cosa puede pasar Segúrala Muy parejos Donnero, ya, te fuiste Buscando acercarse ahora el equipo de los contendientes en el marcador Va, 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 ya, suelta Eso Entran de manera perfecta Movimientos calculados Cuántas batallas en el circuito de la mina para los dos Coloca la pesa al Vaquero Aquí está el orgullo de Buenavista Durango Y el orgullo de Los Ángeles, California Dos mexicanos en el área de la puntería Ya el Vaquero logró Puntería perfecta en la primera carrera del día de hoy Lanza al Vaquero, fallan los dos Lanza al Vaquero, derriba al Vaquero, derriba a Jacobo Respuesta inmediata Veteranía, experiencia en el área de la puntería Lanza a Jacobo Lanza al Vaquero Ventaja para el Vaquero Le queda uno, derriba al Vaquero Y a trabajar con los aros Derriba a Jacobo, le queda un tótem Viene el Vaquero, lanza al Vaquero Lanza a Jacobo Le sigue quedando un tótem Un aro para el Vaquero Lanza a Jacobo Y ahora a trabajar con los aros Lanza al Tarzán Lanza a Jacobo Le queda uno al Vaquero Lanza al Vaquero Señoras y señores Se acerca el equipo de los contendientes Séptimo punto para el equipo azul 8 a 7 la pizarra en la batalla por el tablero del dinero Y el tiempo del Vaquero 1 a 40 9 a 7 la pizarra a favor del equipo de los famosos Match point para el equipo rojo Un punto más E irá el equipo de los famosos al tablero del dinero A continuación Por el equipo rojo Dave Sappel Y por el equipo azul Luis el Bronco Carpizo Concentrados ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Vaya reto para el Bronco Carpizo Para el mexicano de San Diego Ahora el equipo de los contendientes Busca forzar un relevo Recuerda familia Exatron Después de este episodio de Exatron Estados Unidos RK Amor y Venganza a las 9, 8 centros Toda una historia de amor Una historia ancestral La rivalidad entre dos familias Y posteriormente Café con aroma de mujer a las 10, 9 centros Pero el itinerario De Telemundo no termina allí Tenemos una noche para que usted no duerma La cobertura de los Juegos Olímpicos Comienza en unas horas ¡Sí señores! Arranca el fútbol sóccer femenino En los Juegos Olímpicos Desde las 3 de la mañana Así la madrugada del Este Media noche del Pacífico El Reino Unido contra Chile Por nuestra cadena hermana Universo Y fuerte de mundo El plato fuerte Estados Unidos La selección de todos Contra Suecia Ese partido A las 4 de la mañana 1 a.m. del Pacífico Va a llegar primero Dave Zappel Al área de la puntería ¡Venga, venga, Bronco! Llega Zappel Trabaja con la pesa el Bronco Carpizo A 1 punto El equipo de los famosos De ir al tablero del dinero Derriba Zappel Le queda un tótem 9 a 7 la pizarra Lanza Carpizo Derriba Luis Le quedan 3 aros A Dave Zappel A 3 aros El equipo rojo De ir al tablero del dinero Lanza Zappel 1 para Dave Zappel Le quedan 2 Sigue lanzando Carpizo Viene Dave Se apoya solamente En una pierna Mantiene el equilibrio Curiosa manera De lanzar los aros Para Dave Zappel Observen Otro para Zappel Por la victoria Le queda 1 a Zappel Lanza Zappel Ahora trabajar con los aros Luis Carpizo 9 a 7 la pizarra Lanza Zappel Por la victoria Señoras y señores Oficialmente El día de hoy La noche de hoy Y es a 7 la victoria Para el equipo de los famosos E irán Al tablero del dinero Con 3 mil dólares Asegurados Eso es Venga 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 Fuerte aquí Fuerte Solo tuyo Dale 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 Venga Vamos De una Ya Venga Vamos Lanza Zappel Por la victoria Señoras y señores Oficialmente El día de hoy La noche de hoy Y es a 7 la victoria Para el equipo de los famosos E irán Al tablero del dinero